estamos con el mero tacuache bodeguero como esta la cosa tacuache no aquí siempre en acción tempranito a chambear tacuache porque así es después estar durmiendo porque si no 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 gana pesos no gana para el guaro el guaro se compra solo a este que dicen las novias que dicen las novias bueno las mujeres mucho lo aruñan a uno como si lo aruñan nombre con hacer el tacuache que hay por la chinguncuyá ahí está no ya donde a mi hija como que pasa con la propiedad que tenemos cuánto tiene ángel pero ya le dijiste que el solares de porque el solar es grande y la cual se tiene un buen solar grande grande como esto pero hablando es como ese pero como yo en la parte de abajo para que él entonces no pero no fíjate que déjame te felicito hermano por la acción que hiciste porque pensaba en tus hijos pero pero está viviendo siempre pero ella sabe que al fallecer vos yo quiero que esté muchos años de vida pero un día que ya no esté vos pues le pertenece a la vida está bueno está bueno y felicidad está bueno así como mi papá me dejó propiedades en esos cerros ahí así vos le dejaste a tus hijos correctamente porque uno no puede dejar los hijos abandonados estoy platicando con el acer de ayer que él se comió un poquito de ayote también y que es un niño pero el niño de de la asistente de la asistente como nos va a aparecer el batacuacha tirate un chiste pues tirate un chiste pero del gringo pero un chiste corto internacionales va a ir te tienes miedo al éxito es que en estados unidos hay pobreza igual a la de aquí va ok si viene un hay gringo que lo mandan de allá para acá porque están allá no les pueden dar la oportunidad de que coman lo que ellos quieren va allá el gringo todo le dice banana banana pero vino aquí un gringo de esos gringos analfabetos allá y entonces viene aquí un dólar y dice cuánto costar eso porque él había visto el guineo y vino y se comió la concha porque la concha del guineo estaba pero bien así así salpicadita y vino y se comió la concha del guineo y votó el guineo oh dice qué rico pero el semilla muy grande y votó votó el mero guineo y él comió la concha qué gringo más bruto es el tacuache pues existe cierto pero es verdad o es cuento chino no o vos te limitaste yo creo a tacuache hey tacuache y que la novia ahí estamos tienes novia ahorita no esa que me va a presentar usted te va a armar hermano es sandía sandía pero mañana mañana porque con el tacuache el que madruga yo tenía que estar el que madruga decía un locutor encuentra todo cerrado no un locutor tenía una radio acá no lo conoce usted pitoncho que murió tenía una radio acá el que madrugó dice ve el que madrugó yo le ayudó pero el que más madrugó un bojote se halló él dijo un bojote tacuache es pajero tacuache tacuache bodeguero tacuache media porque tacuache es un hombre responsable de trabajo el que vive ya porque usted el chilindrino que opinas del chilindrino como lo ves el elemento es un buen amigo y le encanta el chupa chupa el esta igual que el tacuache bodeguero papá esto no pueden vivir sin el wiper el tacuache se lo toma mezclado aquí dos lo toman puro puro no cigarro tacuache cosa seria espero que abrita los cocos pero aquí no van a votar esto saluditos a los amigos que siempre te ven tacuache bueno saludos para los que no me ven y para los que me ven y que estoy siempre sobre la jugada ay que macizo el mero tacuache bodeguero señoras y señores desde hey pero andas te estas dejando el bigote o el candado no el candado no la llave la llave saluditos saluditos hablando de la llave que no esa llave que perdí no la pude encontrar no saluditos saluditos